Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez Y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana El Santísimo Sacramento visita los hospitales Domingo del Buen Pastor Sorteo de la Fraternidad Banco de Alimentos continúa brindando apoyo Oración por la Humanidad Vamos a ampliar la información El Santísimo Sacramento visita los hospitales En días pasados, el Padre Pedro Sánchez Briego recorrió varios hospitales de la ciudad de Puebla Además del Hospital General de Cholula Con la finalidad de llevar al Santísimo Sacramento Orar y bendecir desde la parte exterior del área de terapia intensiva o urgencias A todos los enfermos y a sus familiares Todos los que ahí se encontraban Oraron junto con el Padre Y recibieron con fe, esperanza y devoción La visita y bendición del Santísimo Domingo del Buen Pastor El pasado Domingo de Jesús Buen Pastor Durante la celebración eucarística en la Catedral de Puebla Monseñor Felipe Pozos Lorenzini comentó en su homilía Que en medio de esta pandemia Jesús resucitado nos acompaña y camina con nosotros E invitó a no perder la esperanza y a mantenernos en oración La celebración fue ofrecida por los trabajadores del sector de la construcción Por las organizaciones sindicales y empresariales Para que pongan su esfuerzo al servicio de la dignidad del trabajo Y sean instrumentos de la vida cristiana Y resaltó Por último nos unimos a tantos Jesús Buen Pastor Pensemos en todo el personal sanitario Los médicos, los enfermeros, los camilleros Los que tienen que limpiar la limpieza de los hospitales, asegurarla Los que guardan el orden en los hospitales Los químicos Son Jesús Buen Pastor Que en estos momentos difíciles están dando la vida Exponiendo su vida en favor de los demás Por último, invitó a orar por los enfermos Sus familiares Los que han fallecido por causa de esta pandemia Los que han perdido el trabajo Los pequeños y medianos empresarios que ven con incierto su futuro Al finalizar la Santa Misa recordó la importancia de rezar el rosario Y recitó la oración que escribió el Papa Francisco a la Virgen Santísima En este mes de mayo, mes de María Sorteo de la Fraternidad Si usted adquirió un boleto para el 22 Gran Sorteo de la Fraternidad A realizarse el 15 de mayo del 2020 Le informamos que debido a la pandemia Se ha suspendido hasta nueva fecha Misma que se notificará una vez que haya pasado la contingencia sanitaria Agradecemos su comprensión y apoyo Y les recordamos que es importante que conserve su boleto Banco de Alimentos continúa brindando apoyo En este tiempo de contingencia sanitaria Banco de Alimentos informa que continúa brindando apoyo alimentario En Puebla y Tlaxcala A personas vulnerables Con este motivo han activado algunos protocolos de sanidad Para poder evitar el contagio de las personas que atienden Y de sus colaboradores Por lo que invitan a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones Es obligatorio el uso de cubrebocas No podrán ingresar a las instalaciones si no lo traes puesto La distancia mínima entre cada persona Debe ser de no menor a 2 metros Solo se dará acceso a las comunidades que toque recoger En el día asignado con el área de proyectos sociales Solo pueden ingresar 4 personas por comunidad al almacén Se solicita que las personas mayores de 65 años Envíen a un representante ya sea para tramitar o recoger su despensa Les invitamos encarecidamente a seguir estos lineamientos Por la seguridad de todos y todas Oración por la humanidad En el marco del mes de mayo, mes de María El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia A unirse a la iniciativa promovida por el Alto Comité de la Fraternidad Humana De realizar una jornada de oración Obras de caridad y ayuno El 14 de mayo del 2020 Unidos a todas las religiones y tradiciones religiosas del mundo La Comisión Episcopal de Diálogo Interreligioso y Comunión De la Conferencia del Episcopado Mexicano Promueve esta iniciativa en México Lo hace sugiriendo el rezo del Santo Rosario Pues la intercesión de la Santísima Virgen María En esta hora de la humanidad Es signo de consuelo y firme esperanza Cada persona con su religión, creencia o doctrina Pidamos a Dios por el cese de la pandemia y el bienestar común Hasta aquí las noticias más importantes de la Iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión